Aquellos que hemos querido, pero jugaron con nuestro corazón, para aquellos que lo dimos todo, de esas cosas. Si olvidaste mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¡Toma suerte! Si olvidaste mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Te acuerdas de esa canción? ¡Besas! Para aquellos que hemos sufrido, cántala conmigo, ¿sabes quién que amas? ¡Gracias! Mi amor, mi amor, mi amor. La última. ¿Dónde están los hombres más fieles? Déjenme decirles que hace rato les mentí. Las más fieles son las mujeres. De repente llegas a mi vida y no se dan de él y me enamoré de él. Aunque nos hagan enojar, siempre será todo para nosotros mujeres. Ustedes sí saben amar, por eso se las dedicamos. Todos los hombres dicen, no sé qué pasión. ¡Fuerte! ¡Cantamos los fieles! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!